Señores, hablaremos de Dora Ángela Duncan, conocida como Isadora Duncan, la ninfa. Nació el 27 de mayo de 1878 en San Francisco, en California. Su padre se llamaba Joseph Charles Duncan y fue arrestado al poco tiempo de haber nacido la niña por un negocio bancario ilegal. Bueno, parece que después de muchos juicios, Duncan fue absuelto, pero la mamá de Isadora, Dora Gray, insistió en la separación y nunca más se vieron padre e hija. La pequeña se refugió entonces en la educación clásica que le daba su madre. Y pasaba las tardes escuchando música de Schubert, Mozart y Schumann. A los 10 años, abandonó la escuela porque la aburría. Y desde ese momento se dedicó por completo a lo que ella llamó su libertad y su alma, la dánada. Mientras tanto, la vieja luchaba para mantener a su familia, dando clases privadas de piano, dando clases privadas del instrumento llamado piano. Claro, clases de otra cosa, sin piano. Y se encargaba personalmente de la educación de su hija. Le enseñaba, por ejemplo, la cultura clásica griega, el gusto por la música clásica y el paganismo. ¡Ah! Y la griega de posta. Sí, sí, sí. Al llegar a la adolescencia, una amiga de la familia, la introdujo en las letras y la filosofía. Y así conoció los escritos de Keats, de Whitman y de Nietzsche. Uh-huh. Con su familia, se mudó a Chicago, donde estudió danza clásica. Pero un incendio en su casa le hizo perder todo y debieron trasladarse a New York. ¿Qué es lo que pasa? La gente que se muda a Chicago y padece un incendio, en Chicago no es nada difícil, se muda indefectiblemente a New York. Prácticamente puede decirse que todos los habitantes de New York no son otra cosa que fugitivos de incendios producidos en Chicago. En Nueva York, un empresario teatral le ofreció a Isadora un pequeño papel de mimo. ¿De mimo? Pero señor, yo soy bailarina, dijo con todas las letras, incluso. Claro, de mimo ya no podía ser. He recuperado la danza de los antiguos griegos, dijo ya. Da lo mismo, dijo el tipo, le daré 15 dólares a la semana. Sintiéndose impotente, incursionó en un género que le parecía falso y ridículo. Ajá. Algo semejante le ocurrió cuando el mismo empresario le consiguió un papel de hada en sueño de una noche de verano. Vio que todos los amigos a los que no sabemos qué darles, pues les damos un papel en sueño de una noche de verano. Con este rol, sin embargo, inició una gira cuyo éxito la condujo a nuevos contratos, hasta que finalmente fue descubierta por el músico Edeber Neven. En 1900, en el año 1900, Isadora y su familia decidieron ir a probar su arte a Londres. La bailarina tenía ya 21 años. Al llegar a Inglaterra, Isadora comenzó a estudiar artes en el Museo Británico. Allí encontró inspiración para sus danzas, danzas que realizaba cubiertas con túnicas y descalza. Una noche, con unas pocas personas como público, bailó. Y en ese escaso público se encontraba Mrs. Patrick Campbell, la gran diva de las tablas londinenses. Esta señora actuó parejadora. Según el testimonio de la bailarina, se cruzaron umbrales tan emocionantes que al finalizar el espectáculo nadie podía dejar de llorar. ¡Epa! ¡Ah, caramba! Isadora tenía la asombrosa ocurrencia para la época de bailar música no compuesta para tal propósito como Schubert o Chopin. Claro. Ocurrencia que ya habían tenido mucho antes, como atestigua el ballet Las Silfides, que nunca compuso Chopin para tal fin, y que sin embargo forma parte del repertorio clásico del ballet desde hace muchísimo. Bueno, Isadora basaba sus coreografías en pinturas de Botticelli o en temas clásicos. La danza moderna tuvo así su génesis. En la libertad y en el atrevimiento de Isadora que rompía con la rigidez del ballet clásico, decimos nosotros por decir algo. Fundó escuelas de danza en Alemania, en Francia y en Rusia. La primera de ellas tuvo lugar en Grunewald y puso como... No, esto es Grunewald, Grunewald en Alemania y puso como directora a su hermana, Dorio. Ah, no, a la hermana de ella, Elizabeth, que elegía a niñas pobres y las ayudaba económicamente después de obligarlas a bailar, ¿no? Claro, claro. A estas niñas se las conocía como las Isadorables. La vida bohemia de Isadora no fue un secreto y su vida amorosa muy variada. Isadora era atea, bisexual, socialista, revolucionaria y partidaria del amor libre. Ah, no sé si es la tradición argentina, parece. No tiene la dirección. Claro. Tuvo numerosos amantes, tanto hombres como mujeres. Ajá. Su primer amor duradero, y luego resultó ser un amigo de por vida, fue el escenógrafo inglés Edward Gordon Craig, con el que tuvo una hija llamada Deidre. Su segundo hijo, Patrick, fue fruto de su relación con el millonario Paris Singer, heredero del imperio de las máquinas de coser, Singer, Singer, señor, que son las que tenía mi abuela. Mi abuela también, la Singer era pedal, señor, todas tenían. No, algunas tenían Cabiro, o Cabiro, o Neumann, o no, Neumann no, New Home. Sí, New Home. De manera paralela a estas relaciones, tuvo como amantes a Iván Mirosky, que era un pianista polaco, Mercedes de Acosta, que era ex amante de Greta Garbo y de Marlene Dietrich, a Oscar Beres, Eleonora Duce, la actriz de teatro italiana, y Heinrich Todde, frecuentó los salones de Nathalie Barney, quien fundó en París el mítico club de las Amazonas. En 1912 se casó con el poeta de la Revolución Rusa, Esenin, 17 años menor que ella, y también bisexual. Tras muchos viajes juntos por el mundo, ella regresó con este hombre a Estados Unidos, e inmediatamente los rechazaron por el pánico a lo que se relacionaba con la Rusia roja. Los acusaron de bolcheviques, y la prensa fue muy agresiva, ¿no? Por lo que Isadora se despidió de su país, y decidió regresar con su esposo a Europa. El 19 de abril de 1913, de vuelta en París, se dirigió a un ensayo, y pidió a la niñera que fuera con sus dos hijos, Patrick, de tres años, y Deirdre, de cinco, a Versalles. Pero en la esquina del Boulevard Bourdon, el choper que lo llevaba maniobró para evitar un choque, el motor se paró y debió salir con la manivela para ponerlo en marcha, pero olvidó frenarlo. Todos murieron ahogados. El auto descendió sin obstáculos hasta el río. Ocho meses después de la tragedia, tuvo otro hijo que murió en sus brazos, a los 20 minutos de nacer. La depresión, el alcohol y los excesos, alejaron a Isadora de los escenarios durante algún tiempo. Intentó suicidarse en varias ocasiones, y le escribió a un amigo, mi propio, mi propio no, mi pobre cerebro ha sido enloquecido. Bueno, tampoco era muy genial. Ese niño también había empezado a presentar trastornos mentales, y verdaderas depresiones, por lo que la vida de la pareja se había vuelto bastante inestable. En 1925, él decidió abandonar a Isadora y regresar a la Unión Soviética. Allí, Sergei Essening se suicidó. A pesar de todo, la bailarina se estableció en Niza, en la Riviera Francesa, y continuó con su tenaz dedicación a la danza. Allí era frecuentada por amigos como Cocteau, y Picasso. Los macanudos andaban mucho por... Sí, claro, por la costa sur. Por Niza, por la costa sur. Recuerdo una foto de 1932, donde, entre otros tipos, están en la misma mesa un señor llamado Chaplin y un señor llamado Gardé. ¿Qué tal, Charles Romualdo? Así es. Allí en Niza conoció a un muchacho de 22 años. Le gustó, no supo su nombre, pero empezó a llamarlo Bugatti, porque manejaba un auto de esa marca, una Bugatti, ¿no? Una Coupé, claro. Como es sabido, a las 7 de la tarde del 14 de septiembre de 1927, Bugatti pasó a buscarla en su Bugatti. Ella llevaba un inmenso pañuelo de seda iridescente, atado al cuello. Al tomar velocidad del auto, parte del pañuelo se enganchó en la rueda trasera, y en pocos segundos murió Isadora Desnucada. En el nicho 6.921 del cementerio de Perla Chess están los restos de Isadora Duncan. Pero en el nicho se lee Die et Lumière, Dios es luz. Se lee en dorado, junto a una pequeña cruz del mismo color. En la placa dice Dora Gray Duncan, 12 de abril de 1922. Ahora, singularmente, ese era el nombre de la madre. Ella, como se ha dicho, era atea. Tampoco coincide, como se ha visto, la fecha con su muerte. Así que, vale saber qué le parece. Curioso, ¿eh? Muy curioso. Esto es lo que... Estaba pensando, Alejandro, ¿sabe qué entre... Bueno, muchas... Por supuesto, la vida de personas como Isadora Duncan están repletas de anécdotas, muchas de las cuales, si no son ciertas, son bien trovatas, bien halladas. Se dice que, junto a... Cuando empieza su romance con Sergué Yersenin, baila la internacional. Y esto es bien visto en la Unión Soviética revolucionaria. Pero en una pasada por Buenos Aires hay relatos de su performance del himno nacional en el mismísimo Teatro Colón. lo cual parece que, a diferencia de lo que pasó en la Unión Soviética, aquí generó un escándalo de padre y señor nuestro, con lo cual tuvo que huir prácticamente de la patria. Y estaba pensando también que, quizás, a diferencia de lo que decíamos días atrás o ayer mismo sobre los poetas malditos, en este tipo de historias hay una cosa que, digamos, sirve como hilo conductor y es esas pasiones que se cultivan desde un momento, de la vida y para siempre. La vida de Isadora Duncan es inconcebible sin la danza y entiendo, digamos, la danza es una de esas artes en las cuales, ante la carencia de registros fílmicos, salvo los muy pocos que pueda haber, es difícil saber qué fue lo que ella le dio a esa disciplina. Pero digo, lo que pensaba es que una vida ciertamente prolongada, ¿no?, para alguien como ella, llena de cosas que darían para la posteridad, siempre se vio interrumpida en cosas que duraban un instante y por los autos, los autos han sido malditos en la vida de esta mujer. La muerte de sus hijos. La muerte de sus hijos y la muerte propia sucedidas de golpe en un minuto, como alguna de aquellas obras que alguna vez compuso Jopin sin saber que las iban a bailar y que una en un escenario podría decir, ¿qué? ¿pero qué es eso? Y alguien le responderá, es la Opus 64, el Rebemol mayor. No, 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 la mina. Y alguien le dirá, ¿y la Chernenka? No, esa es la que toca el piano. ¿Qué es lo que está pasando allí? Y será el Vals del Minuto, lanzado seguramente por Isadora Drancal.